Mucha ansiedad porque ella ya tomó su decisión de no estar, de irse. Después de ver este vídeo, créeme que no vas a volver con tu ex. Y si es así todavía, vuelve a verlo. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de Red Pill. Para esta ocasión no traigo a un ser de luz, la historia de un bro que tiene que ver con un ser de luz. Vamos a ver el vídeo y por supuesto le daremos una observación y un análisis pertinente a este. Sin más, que corre el vídeo. Hoy mi ex viene a recoger sus cosas de mi apartamento. Un poquito ansioso. Tengo mucha ansiedad porque ella ya tomó su decisión de no estar, de irse. En mi cabeza hay varias cosas que no entiendo. Cuando nació mi hijo, en ese instante mi ex se convirtió en mi familia, en mi sangre. Creo que faltaron por quemar cartas y por eso estoy como un poquito querido. Siento que ella conoció a alguien muy rápido, está haciendo su vida muy rápido y no está deteniéndose a observar lo que está pasando aquí en este momento. No la quiero juzgar, que ella viva su proceso. Espero que esté tomando las mejores decisiones, que ella no vaya a volver a mi vida, a decirme que quiere volver a estar conmigo. Porque es algo que ya pasó. En otras dos ocasiones durante nuestra relación, ella quería regresar después de haber hecho algo parecido o igual a lo que está pasando en este momento. Bueno, sin duda alguna, cuando una relación termina para cualquier persona, indiferentemente de su género, es difícil. Para un hombre supremamente enamorado, por supuesto, que va a ser algo por lo que realmente no quiere pasar. Es así. Y cuando esto sucede, lo mejor es hacerle un proceso de duelo. Ya hablo desde mi punto de vista como psicólogo. La diferencia, digamos, del duelo hacia una persona que ya no hace parte de tu vida, es decir, que ha fallecido, porque hay un ritual de duelo. O sea, todo esto del velorio, todo esto del entierro, eso es un ritual que permite a las personas sanar esa herida. Y por eso se hace ese ritual. No es simplemente porque es una costumbre y ya, con el fin de que se sane esa herida. Sin embargo, en la vida de pareja no hay este duelo como tal. Sí que se puede hacer, pero el duelo es diferente. ¿Por qué? Porque tu pareja sigue existiendo. Esa es la diferencia. Bueno, tu expareja. Pero ella ya no va a formar parte de tu vida. Eso es algo que hay que aceptar. El duelo tiene varias etapas. La primera de ellas es la negación, donde realmente no quieres aceptar lo que está sucediendo. Y esa negación, como es una etapa del duelo, hay veces que la chica o la fémina se arrepiente y tú sigues en esa etapa de negación, pues obviamente le vas a permitir volver. Se le pueden adjuntar otras cosas, porque cada caso es específico. Si de repente tú tienes apego afectivo, tienes de repente algún trastorno o algo que no hayas trabajado, pues va a ser que esto te vuelva más propenso a volver con tu ex. Vale, ok. Indiferentemente de las cosas que he nombrado, en un fallecimiento la persona ya de verdad no hace más parte de tu vida. Es parecido, solo que cuando estás durante la etapa de negación te vas a boicotear a ti mismo. Esto es algo muy natural, muy normal. Porque tal cual cuando una persona fallece y deja de ser parte de tu vida, vas a ver fotos, vas a hacer un montón de cosas. Sin embargo, ya hay un ritual. En la pareja no se presenta este ritual. No es que tú la entierras y ya está. No. Se trabaja a nivel terapéutico, por supuesto, en un duelo. He trabajado en esto también. He tenido la oportunidad de llevar casos de duelo. Y bueno, se han dado resultados positivos con todo este tipo de problemáticas. Así que si quieres hacerle frente a esto, no dudes en contactarme. Soy psicólogo. Puedes contactarme a través de Instagram. Y lo vemos. Lo vamos a trabajar. Es muy importante para sanar esas heridas y ver qué quieres hacer más adelante. Y bueno, con respecto a lo de que la ex vuelve, sí, vuelve. Evidentemente la chica va a volver. Y evidentemente él ya ha mencionado que ha vuelto antes. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Los datos que nos arrojan de la comunidad de Red Pill y también gracias y cortesía del señor Fabio Fusaro es que una mujer se arrepiente porque le ha fallado esa opción que percibió como la mejor, que no era este chico en este caso, o el ex novio. Esa chica va a testear a otro hombre en ese tiempo que le pide o en esa culminación de relación. Porque hay muchísimos seres de luz que para evitar la culpa lo que hacen es ponerte una excusa para terminar la relación. Te dicen que necesitan un tiempo. Te dicen que ya no sienten mariposas en el estómago. Que necesitan encontrarse consigo mismas. Y en sí, un montón de excusas que pudiera mencionar. Y que yo tengo un video dedicado a eso también. Para liberarse de esta culpa ella te va a tirar una excusa. Ella lo que hace con esto es confundirte, pero no lo hace adrede. Quizás en algunos casos específicos lo hará adrede, en otros no. Con la mayoría de casos que yo he atendido, no es adrede. ¿Y por qué te digo que vuelve? Sí, vuelve. ¿Por qué? Porque ella ya sabe que tú eres su proveedor. El que ya está ahí, el que peor es nada. Pero ella ya sabe eso. Y como ya este hombre ya le ha dado anteriormente el beneficio de la duda, por así decir, para que vuelva otra vez. Adjunto también de que de pronto por ese duelo que estaba pasando, estaba tal vez atascado en alguna de las etapas como la negación o quizás otra. Eso le da más cabida para que tome la decisión de que su ex vuelva. Obviamente también habrá que adjuntarle desde la Red Pill un proceso de betaización. Le sucede que cuando te betaizan ya dejas de ser el hombre que eras al principio de la relación. Has perdido tu marco, la relación. Es decir, si al principio de la... Yo pongo este ejemplo muchas veces. Si al principio de la relación tú eres un hombre muy social, que sale mucho, y ya te conoció así, y te quiso así, y de repente empiezas a quedarte más y más y más con ella, más y más con ella, dejando de lado tus amistades, dejando de lado tu proyecto de vida, dejando de lado tus metas, todo, para darle prioridad a ella, ¿qué va a suceder? Que ella no va a percibirte como lo que eras antes. En otras palabras, para su hipergamia has dejado de ser la mejor opción, porque ya no estás cultivando esa mejor opción que eras. La explicación más lógica que le puedo dar. Ahora bien, habrán seres de luz que te van a dejar con un total desparpajo, con una facilidad, quiero decir. Pueden dejarte, pueden serte infiel con una total facilidad, muy rápido, a la velocidad de este chasquillo de dedos. Y habrán otros que por factores sociales y por también sentimientos hacia ti de su relación pasada, que es la que tuvo contigo, pues no le permitirían dejar esa relación muy fácil, por eso hará el duelo dentro de la relación. Porque se preguntará a través de los testeos, confirmará si eres esa mejor opción. Y por cada vez que no pases esos testeos y confirma que no eres esa mejor opción, que has dejado de ser ese hombre con ese marco que podríamos denominar alfa, entre comillas, para pasar hacia un marco más beta, entre comillas. Es decir, pasaste de ser un hombre que no le daba tanta atención, pero que tenía sus prioridades, que tenía sus objetivos bien claros, que no dejaba a sus amigos de lado y que tampoco dejaba a sus orbitadoras de lado, y que de repente se convierte en ese hombre que es todo lo contrario, pues deja de ser atractivo. En psicoanálisis, por ejemplo, en una charla que tuve con uno de los profesores que yo tenía, muy puntualmente le hice la pregunta, estábamos en una charla del amor, le hice una pregunta, ¿cómo se sostiene el deseo? Y a pesar de que me dijo que es muy difícil mantenerlo en el tiempo, me dijo el deseo te mantiene a través de la ausencia. Es decir, no te estoy animando a desaparecerte de su vida por tres días, y tú comiéndote las uñas ahí como que no tienes nada más que hacer, sino a ser congruente con tu vida. Sigues siendo la persona que eres al principio de la relación, porque si ella ya no percibe, o si ella ha dejado de percibir que eres esa mejor opción, pues simplemente la hipergamia le va a decir, y lo digo muy a manera de ejemplo, no es que de verdad se sitúe en su cabeza y le va a decir, hola, 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 no. Es un ejemplo para que se entienda, no funciona así, solo es un ejemplo muy gráfico. Su hipergamia le va a pedir que busque la mejor opción. Entonces, por lo que ya he mencionado hace mucho tiempo y en muchos videos, la hipergamia busca la mejor opción posible para su reproducción y asistencia, sí. Pero en cuanto dejes de serlo, pues evidentemente va a pasar a buscar a esa mejor opción por fuera de la relación. Y este hombre ha pasado ya, si no estoy mal, él menciona que ha vuelto dos veces. Y bueno, ella lo que está buscando cuando te vuelve a buscar, valga la redundancia, es tu validación, tu protección y asistencia, porque ella ya sabe que te tenía seguro de esa manera. Ya sabe que tiene tu protección. Eso es lo que busca o extraña de ti. Y de repente también vienen factores sociales o valores que ya haya tenido inculcados en su cabeza y va a pensar y decir, ¿qué carajos estoy haciendo? Voy a volver con él. Pero el punto es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres volver o no? Ahí es tu decisión. Es tu completa decisión. Entonces, una vez que tomas esa decisión de si sí volver o de no volver, ya será lo que tú quieras. En muchas ocasiones he trabajado con este proceso de recuperación de sí mismo y por añadidura se recupera una ex. También de la mano de las explicaciones del método de Fabio Fusaro para recuperar una ex. Pero esto también depende de mucho el caso. Si es una mujer que no te ha hecho tanto daño, una mujer que la relación no terminó tan mal y que tú sabes que no te fue infiel, que no está pasando por un carrusel, pues bueno, puede ser, pero a ver, son casos muy específicos. Ayudarte a recuperar en ese sentido es como más en lo que yo me especializo, sobre todo, ¿no? Porque sí he tenido muchísimos casos de este tipo de problemática y me ha encantado trabajar con este tipo de problemas. Tengo también un video dedicado al por qué ella vuelve o por qué ella regresa. También tengo un video dedicado a los testeos post relación, que eso ya dependerá de ti si quieres pasarlos o no. Yo te los explico y ya está. Normalmente ella te vuelve a buscar solamente para ver si estás. Después te vuelve a buscar para comunicarte algo si ella sabe que ya no estás. Y de repente si de verdad percibe que ya no te tiene bajo su rango de dominio, lo que va a hacer es proponerte volver. Entonces ya depende de ti esa decisión, pero también hay que hacer una recalibración cognitiva por medio de un proceso terapéutico, que es el duelo y que es una recalibración cognitiva. Repensar en la situación, organizar esos pensamientos para darte cuenta de que es lo que quieres. Y si aún así todavía tomas la decisión de volver, que sepas que es tu propia decisión. Sin embargo, ya sabes cómo se comporta esta chica. A través de la red pill sabemos que ya ha visto por dónde flaqueas. Ya ha visto cuál es la hendidura a tu marco. Ya sabe por dónde, digamos, te va a testear más. Y si tú no sabes pasar esos test, pues te la va a volver a hacer. Ese es el asunto. Entonces, que yo recomiende volver con una ex o no, eso dependerá de cada caso. De cada caso es específico. Pero por lo general yo no recomiendo volver. ¿Por qué no? Porque tú, cuando ya trabajas en tu valor y recalibras cognitivamente, has pasado por un proceso de duelo adecuado, has trabajado bien, dejando el odio de lado, dejando toda esta tristeza de lado también. Porque un tiempo sí vas a estar así, sí, pero eso es normal. Entonces, te trabaja para sanar esto y una vez pase esto, y si vuelves a trabajar en tu valor y está todo bien, vuelves a ser aquel chico, te recuperas. Y a partir de ahí vas a ver que habrá más opciones de dónde elegir. No te estoy diciendo ni te estoy invitando a simpear. Simplemente por añadidura. Cuando trabajas en tu valor y te has recuperado de una relación, si pasaste por ella, simplemente por añadidura, vas a tener más opciones porque ellas van a llegar a ti. Punto. Y entre ellas estará tu ex. Eso te lo aseguro, es que te lo aseguro. Es casi una ley de que ella vuelve. Porque ella percibe que has trabajado otra vez en tu valor y quiere otra vez ese valor. Porque es lo que a través del estudio de David Bass, sabemos que es lo que quiere la hipergamia. ¿Cuáles son los requerimientos que tiene la hipergamia? Y ya dependerá de ti, tu decisión, si quieres dar esos requerimientos a cualquiera, a la que tú quieras, a tu ex, a la que tú quieras. Es una decisión tuya. Pero que sí es importante recalibrar, pensar, pasar por un proceso de duelo, hacer un trabajo terapéutico. Es más recomendable eso, sanar esas heridas. Y a partir de ahí tú decides. Y con respecto a lo de que ella va a volver por sus cosas. Bueno, Fabio Fusaro da una clave para este preciso problema. Donde él menciona, si ella viene por tus cosas, por sus cosas, las que tenía en tu apartamento, en tu casa o donde sea que hayan convivido, saca esas cosas, déjaselas en portería o déjaselas en un lugar donde no la puedas ver a ella presencialmente y ya está. ¿Queda con ella previamente en esto? Ya está. Es que no puedo. Te las dejo con el portero del edificio. Te las dejo con el vigilante. Como sea que lo llamen en tu país. Pero se entiende lo que te estoy diciendo. Y a manera de conclusión, ellas siempre vuelven. Siempre y cuando hayas trabajado en tu valor nuevamente o te hayas recuperado, siempre vuelven. O mejor dicho, en la mayoría de casos, siempre vuelven. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha aclarado, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita así te enteras de todos los videos que están por salir. Si quieres una consulta conmigo y estás pasando por un proceso en el que quieres recuperarte, contáctame a través de Instagram. Si quieres que reaccione a un video en concreto, también envíamelo por ese medio. Te dejo algunos videos que irán saliendo por acá en las sugerencias. Sí, en estos letreros pequeños. Que te pueden aclarar más sobre el tema del por qué ellas vuelven, qué hacer cuando vuelven, etc. Pero repito, cada caso es y se aborda de esta manera. De manera particular, quiero decir. En los videos hablo de manera general. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo video. Que corto. ¡Gracias!